Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot de Lys. Vamos a realizar la lectura desde el lunes 10 al domingo 16 de septiembre del año 2018. Vamos a realizar tu lectura semanal y a la vez vamos a entregar el mensaje de nuestros ángeles para todos los signos. Fue el siguiente, me hablaron en esta mañana de que el mensaje para la semana está relacionado con la sanidad y restauración de las cicatrices que podemos tener todos a través de engaños, infidelidades o estafas, lo que sea que haya dañado tu corazón, tu alma. Esta semana viene una restauración en todos los aspectos, así es que sea lo que estés pasando, sea lo que sea, esta semana van a restaurar los corazones, las almas y las mentes de las personas que están dañadas. Y también nos dieron como mensaje los ángeles que esta semana las personas que están esperando resultados médicos producto de algún cáncer, me mostraron específicamente los niños con cáncer, con leucemia. Esta semana van a tener noticias muy esperanzadoras, noticias bastante buenas para aquellas personas que han intercedido, que han pedido mucho, que han estado orando constantemente por las personas que están en esta situación difícil. Y también nos pidieron nuestros ángeles pedir mucho por los niños de nuestro planeta, pedir mucho por ellos, especialmente, como decía recién, por los niños con cáncer. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar tu lectura Libra para esta semana del lunes 10 al domingo 16 de septiembre del año 2018. Vamos a barajar y vamos a pedirle a nuestros arcángeles, guías y maestros que nos den un mensaje para Libra en esta semana que ya ha comenzado. Pidamos por Libra, les pido a mis arcángeles, guías y maestros el mensaje. Muy bien, me hablan de que a nuestros amigos de Libra esta semana deben dormir y dejar al ladito en su velador al momento de irse a dormir un cuaderno y un lápiz porque tienen que anotar sus sueños de esta semana. El día lunes 10 anotan lo que han soñado de lo que se acuerden y me dicen los ángeles que deben anotar específicamente los detalles de ese sueño. La energía que sintieron en ese sueño, si fue miedo, si fue alegría, si fue de mucho llanto, lo que hayan sentido lo deben anotar. Deben anotar específicamente todo lo que se acuerden apenas despierten, escribirlo. Así es que esta semana me dicen que el día martes, por ejemplo, vuelven a anotar si tuvieron dos o tres sueños lo escriben igual porque me dicen los ángeles que la mayoría de sus sueños van a ser premonitorios y algunos van a tener mucha relación con lo que va a ocurrir durante ese día. Ejemplo, duermen el lunes, ¿cierto? Tienen el sueño, el martes se levantan, anotan el sueño y durante ese día lo más probable es que pase lo que soñaron en la noche anterior. Y al finalizar la semana deben leer continuamente todo lo que escribieron en el sueño y eso va a formar una historia, va a tener mucha relación un sueño con otro y también me dicen los ángeles que van a tener respuestas de una situación oculta que han vivido años atrás y esta semana se va a presentar en sus sueños. Entonces, ustedes van a estar, me muestran esto, que ustedes van a estar anotando el sueño y ustedes van a decir, esto me pasó en el año 2000, 2002, 2010 y nunca supe por qué razón ocurrió tal hecho, por ejemplo, y a través de ese sueño va a estar la respuesta, ¿ok? Así es que, amigos de Libra, hermoso mensaje que le han dejado nuestros ángeles para ustedes y también me dicen que esta semana, no sé por qué me están diciendo esto, pero me dicen que una copita de vino no les va a hacer mal pero siempre y cuando lo ocupen para una comida en especial. ¿Por qué me habrán dicho esto? No lo sé, sinceramente no lo sé pero fue un mensaje para los Libra. Seguramente un grupo de Libra estaba ahí con la duda si tomaba una copa o no bueno, le dijeron que sí, pero una copita pequeña, para una ocasión especial que no les iba a hacer mal me dicen que es porque algunos Libra han estado con algunas restricciones médicas por eso seguramente los ángeles dicen sí, pero una copita moderada o sea, sobre todo a las personas que han estado con restricción médica Bueno, vamos entonces a agradecer obviamente a nuestros ángeles por este mensaje y les vamos a pedir a nuestros arcángeles, guías y maestros que nos den... han caído tres cartas... bueno, vamos a ver vamos a pedir a nuestros arcángeles, guías y maestros que nos ayuden a ayudar a Libra semana del lunes 10 al domingo 16 de septiembre del año 2018 veamos entonces qué mensaje tienen para Libra en esta semana sacaremos cinco cartas 10 de bastos, 6 de bastos, 4 de espada, la carta del loco y el juicio bien, semana donde Libra va a tener que ocupar mucho su fuerza interna sobre todo los que están con un obstáculo bastante grande yo diría dos a tres obstáculos, algunos Libra están pasando momentos un poco difíciles sobre todo en el ámbito familiar hay algunos Libra que están con muchas barreras muchas como obstáculos grandes hay muchas murallas, paredes me dicen que hay familiares que no están conversando que han cortado la comunicación por rabia, enojo muchas cosas que están perjudicando avanzar en lo que es familia me dicen que muchos Libra están incomunicados con algunos familiares por problemas tanto me dicen que la culpa fue mutua o sea, como que los dos tuvieron ahí responsabilidades más que nada en el que no se estén comunicando algunos también van a recibir noticias desde el extranjero van a tener una respuesta, me dicen una notificación sobre un viaje o la respuesta del permiso de una visa van a tener respuesta esta semana o la subsiguiente pero algo va a pasar esta semana con una respuesta me dicen que esa respuesta es un sí, es favorable para Libra con respecto a una visa o un viaje algo iban a realizar va a ser muy positiva veo mucho movimiento esta semana veo que van a ser trayectos cortos de una ciudad a otra por trámites porque quieren ir a un lugar a relajarse algunos van a estar muy movidos esta semana van a estar haciendo viajes por el día yendo a lugares más tranquilos siento que van a estar realizando viajes cortos como decía para tener reencuentros o encuentros con la familia van a estar potenciando mucho eso esta semana por otro lado a cuidar mucho la salud Libra porque siento de que algunos están ya cansados de estar constantemente en una situación o en un problema del cual no hay respuestas positivas entonces me dicen de que ya están cansados de que ya quieren poner fin a esa situación que ha sido muy engorrosa que ha sido muy turbia entonces no hay respuestas claras porque me dicen que las personas que son los participantes de esa situación por así decirlo no todos están dispuestos a dar respuestas claras entonces por más que Libra intente llegar a esas personas son ellos los que los demás a los que Libra se dirige los que no están dando una respuesta clara y eso hace de que Libra ya se canse de que no encuentre una respuesta definitiva a una situación en especial entonces siento que igual a Libra le están ocultando información esos familiares, amistades o grupos de trabajo están ocultando cierta información que puede ser relevante para Libra entonces a tener mucho cuidado porque si en algún momento te sientes solo te sientes como que estás desamparado ante un problema o alguna situación tómalo como algo positivo porque siento de que al estar solo vas a poder de cierta manera recibir el juicio divino porque me hablan de que algunos Libras fueron engañados o recibieron una mentira ante una situación en la cual la justicia divina cae sobre las personas que actuaron en contra de Libra viene un juicio para Libra del cual siento de que van a estar recibiendo una respuesta de parte de Dios ante un conflicto de años un conflicto que no es de ahora presente sino que es algo que ha estado por muchos años bajo un manto ha estado oculto y esta semana ya sale a la luz una verdad hay un juicio con respecto a esa verdad entonces siento que algunos Libras esta semana se van a estar sintiendo solos ante un conflicto ante una situación pero va a ser en favor de ustedes porque el juicio divino trae muchas verdades se van a revelar muchas cosas esta semana para Libra y ustedes ahí se van a dar cuenta que ciertas amistades o ciertos familiares no son de confianza y cuando a Libra le fallan o le engañan le mienten Libra nos da muchas oportunidades Libra cierra y no hay más entonces esta semana lo más probable es que Libra vaya a un lugar donde un familiar amistades o un grupo de trabajo a finiquitar algo va a cerrar un ciclo ok porque ya se va a enterar de que tales personas le mintieron y lo llevaron a estar solo lo dejaron como desorientado con tanta información errónea y viene un juicio sobre las personas que han estado mintiendo a Libra ok así es que Libra esta semana atentos porque no toda la gente que se va a acercar a ti viene con información real con información verdadera vamos entonces a sacar la carta del oráculo de los ángeles para ver el mensaje para ti Libra en esta semana veamos que mensaje tiene nuestro ángel para ti semana del 10 del lunes 10 al domingo 16 de ha salido mucho esta carta de septiembre el ángel de la comprensión dice así no juzguen intentes comprender lo que te ocurre únicamente con la cabeza intenta mirar las cosas con otros ojos con los ojos del corazón ha salido mucho esta carta y la carta de la honestidad pues bien trata de comprender lo que está ocurriendo tanto en tu interior como en la vida de los demás que están alrededor tuyo trata de tener un poco más de comprensión vas a encontrar una verdad una verdad oculta esta semana a través de esta comprensión que vas a tener pídele mucho al ángel de la comprensión esta semana que te dé la sabiduría para enfrentar cualquier tipo de situación que estés viviendo así es que Libra esta ha sido tu lectura semanal y quiero agradecer enormemente por las muestras de cariño por todos los suscriptores gracias un beso enorme mucha luz para todos ustedes y espero seguir estar o sea espero seguir en en esto que amo hacer conectar a los ángeles con con todos ustedes a través de este hermoso canal que es youtube así que muchas gracias nos vemos en la próxima lectura chau 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 Gracias.